Omar, le pregunto, ¿cómo fue? ¿Se encontró esta mañana cuando llegó? ¿Le avisaron los vecinos? Realmente me avisó un vecino que él iba a trabajar, yo estaba en casa, yo me levanto temprano. Y me vino y me hizo, Omar, tener la bicicletería abierta. Entonces vine urgente, que así como estoy, vine y bueno, encontré que está todo destruido, se llevaron bicicletas que no eran mías, se llevaron unas cuantas, bicicletas 29 que eran cero kilómetros. Y bueno, ahora estoy medio, así medio embolado, que viste, no... ¿No puede creer lo que le pasó? Claro, ya va varias veces, no hace mucho me robaron, me ataron con revólver, también se llevaron plata, llevaron un montón de cosas. Ya esta es la cuarta vez que me roban. ¿En cuánto tiempo? Sí, en el tiempo que estoy, yo me acuerdo ahora. Lo que pasa es que acá no hay nadie, no hay nadie, no pasa la policía, no pasa nadie, lo han robado mayormente a todos. Tuvimos una hora y media llamando a un comando para que venga. Y vos fijate ahora, no pasa nadie, no hay nadie, no existe el Godoy. Y Omar, ¿cuántas bicicletas se llevaron? ¿Nuevas cuántas aproximadamente? Nuevas cero de esas 29, dos. Y después bicicletas como algo de 6 de los clientes. Y eran nuevas, usadas, pero eran nuevas. Eran tres de Casagoro que me trajo ayer y le dije, vení a buscarla porque ya la tenía lista. De otros clientes que me la van dejando y bueno. Y ahora tiene que ir avisando cliente por cliente de lo ocurrido. Un muchacho que labura en la segunda, que me la dejó y justo, viste, se fue de vacaciones. Y ahora le mandé un mensaje como que me la robaron, así que... Pero usted tiene persiana, o sea, rompieron la persiana, tiene después la puerta metálica. Tiene la puerta de madera, o sea, es una triple entrada. Acá, como pueden observar, está parte de la puerta de madera rota. Rompieron el candado de la persiana. Yo tengo una tranca acá atrás, ¿ves? También la rompieron. Y después, bueno, si querés pasar, mirá, para que vea qué. El lugar donde se llevaron las bicicletas, que es donde usted las tenía guardadas, las que tenía que entregar. Bueno, por lo menos no se llevaron todas las nuevas, ¿no? No, se llevaron dos. Dos que eran, son de las caras, las 29. Las más caras se llevaron. Claro, y después los clientes, bueno, después hicieron ahí un chiquero, rompieron todo. No, qué sé, toda bicicleta, o sea, ya no sé más, qué decirte, ¿viste? ¿Y tiene seguro usted? No, no tiene seguro. No tiene seguro. Somos laburantes toda la vida, ¿viste? Uno no... Es porque entra ni sale una bicicleta, da una pinchadura, esto, lo otro. No sé, como hay que hacer un inventario. Sería... Claro, no tiene durante mucho tiempo las bicicletas acá. Claro, y hay bicicletas que por ahí están 10 días, 15 días, que te la dejan porque sí, que sí. Después no vienen más, ¿viste? Vienen cada... Ay, me olvidé, hay esto, lo otro y... Siempre estamos las mismas. Siempre estamos las mismas, ¿viste? Vamos a mostrar ahora en Cámara, Fonti y Joana, dos bicicletas de este tipo, de las nuevas, sin estrenar, son las que se llevaron. El resto eran para reparar, pero también nuevas. Estaban ya reparadas, pero no eran bicicletas viejas. No, no, estaban nuevas, eran buenas, buenas, viste, la traen, porque la gente, muy rara que la bicicleta sea muy vieja y, viste... Y la traiga a reparar. La llamó menos, están en condiciones, anda, arreglame la pinchadura, arreglame esto, todas esas cositas del bicicletero, va. Pero lo que pasa es que uno está harto, ya da ganas de armarse y empezar los tiros, porque no puede ser, no te puede sentar en la puerta. En Godoy no pasa nadie, no hay policía, nadie, nadie, nadie. ¿Y es una arteria de las principales en Rosario? Porque no puede ser, que con un carrito se carguen las bicicletas, se lleven cosas, y tienen que... Y todo dice que estamos recorriendo, ¿lo qué es recorriendo? ¿Llevaron entre 6 y 8 bicicletas? Claro, ahora tengo que ver... ¿Ocupan mucho lugar? ¿Necesitan un vehículo grande? Necesitan, según hablan, con un carrito, qué sé yo, viste... ¿Alguien vio algo cuando estaban robando? Cámara, están las cámaras. Una sola chica que, viste, cállate la boca, porque... Así que pobre piba, viste, no puede hacer nada. Dime que estuvo la policía de investigaciones hace un rato acá, haciendo fotos, pidieron el relevamiento de cámaras. Y ahora van a ver, porque mi hijo está pidiendo a los de ahí de enfrente, a las chicas de acá al lado, y después con eso hay que ir a la policía, hay que ir, qué sé yo, viste, hay que ver... No sé, viste, muchachos, si querés, firmar ahí. Ahora seguir adelante, ¿cómo se puede? Sí, viste, a discutir con la gente, a que vos un chanta, por eso digo, más vale que firmen y que vean que yo no soy, hace hace 40 años. Y me lo lees, yo no soy, soy del barrio, conozco a todos, todos me conocen, he jugado al fútbol con toda la gente. Y viste, ya estoy cansado, viste, así que hay que empezar a armarse y darle, porque esto no va más. Omar, muchas gracias. Bueno, chao. El testimonio de Omar, este bicicletero, de presidente Perón, al 6.000, se llevaron entre 6 y 8 bicicletas, dos de ellas nuevas, bicicletas que son caras. Estamos hablando de bicis que deben estar cerca de los 100.000 pesos o pasando los 100.000 pesos, las robadas. El resto eran también bicis nuevas, usadas, pero en muy buen estado. Y fíjense, de madrugada, en presidente Perón, al 6.000, rompieron el candado de la persiana. Después, también rompieron la puerta metálica y la de madera para terminar accediendo a este taller de bicicletas. Un hombre que hace más de 40 años que se dedica a esto, que lo conoce todo el barrio. De hecho, fue un vecino el que le dijo, Omar, tienes la bicicletería abierta. Y la preocupación de él ahora es que le dice a sus clientes, y si pierden la confianza en él después de tantos años, porque es una víctima más de un robo. Van a esperar el relevamiento de las cámaras para ver cómo se llevaron esas bicicletas, quién fue quien robó. Bueno, y todo el mecanismo de este robo a esta bicicletería conocida de la zona oeste. Almu, los vecinos no escucharon nada, no pudieron advertir. Nos mostrabas que había tres tipos de ingresos, tres tipos de barreras, tuvieron que romper candado, romper puertas. Ningún vecino lo advirtió en el momento del hecho para poder evitarlo. ¿Cómo es la zona? ¿Hay casas particulares? ¿Hay edificios? Nos contaba Omar que una chica vio algo, pero la amenazaron y no pudo hablar nada. Y acá, la mayoría de lo que hay en esta cuadra son negocios. Claro. Son un negocio al lado del otro, no hay muchas casas. Enfrente tenemos una vivienda, pero el resto son galpones y negocios. Y ya saben, como es presidente Perón, a la noche y de madrugada. Pasan muy pocos vehículos. Y si escucharon algo, nadie se anima a salir, pero ya digo, hay negocios, hay muchos comercios. Y tan solo veo una vivienda particular y otra acá al lado, que no sé si está habitada. La casa que hay acá al lado, ¿está habitada? Sí, está habitada, pero no le golpeé, se ve que no está, no sé. Pero claro, Almudena, a ver, es lo que vos recién decías. Bueno, más importante lo que muestren las cámaras. Es lo que vos recién decías, escuches un ruido o no. Si estás en esta zona, en ese horario de la noche, no te asomás, no salís. Los que conocemos la zona, porque la transitamos a diario, no vivimos, obviamente, a esa altura de Eva Perón, pero sí la transitamos muchas veces durante el día, en horario nocturno. Los que trabajamos entre noche sabemos de qué se trata. Los que salen a buscar un taxi, por ejemplo, a algunos vecinos, se los ve esperando. O los que llegan en el colectivo, por ejemplo, familiares esperándolos en las paradas, esperando que los busque un taxi. Dos o tres personas en la puerta, como para poder disipar o distraer a algún ladrón para que se tiente a robarlos, a robarles. Hay muy pocos domicilios, es verdad, son muchos comercios. Claro, en la zona de locales está la mayoría cerrado. Pero bueno, por ahí a lo mejor llamar por teléfono, hacer la denuncia. Nadie está diciendo que vayan y obviamente vayan a enfrentar una situación de ese tipo. Para nada, al contrario, simplemente saber si alguien pudo haber, quizás, haber hecho la denuncia por teléfono, haber llamado, porque bueno, llamaba la atención la cantidad de puertas o de cerraduras que tienen Almo ahí. Está bien que es un local, que es una zona de locales, y por eso lamentablemente no hubo nadie que haya podido escuchar esto y que haya podido advertir a la policía. Lamentablemente tenemos que hablar de otro robo que se da en otro punto de la ciudad que encima el comerciante no solamente tiene que sufrir esta pérdida económica de perder su trabajo, sino que poner la cara en frente a todos los que le recibió la bicicleta y te dice, no sé qué le vamos a decir, no sé qué le voy a decir. Claro, porque son bicicletas nuevas, son dos nuevas, muy caras, el resto son bicicletas de calidad también y tiene que hablar con sus clientes, explicarles, no tiene seguro porque es una bicicletería de barrio, de toda la vida, que también el costo que eso supone, es gente que vive al día con su trabajo y que ahora se enfrenta al cuarto robo, además nos lo contaba Omar, el cuarto robo, la última vez, lo maniataron para robarle y ahora entraron y se llevaron todo lo que pudieron, seguramente todo lo que entraba en ese vehículo que trajeron para llevarse las bicicletas. Gracias.